Yo soy capaz de destruir el Templo de Dios y reconstruirlo en tres días. No tienes nada que responder. ¿Qué es esto que declaran en contra tuya? A solo días de la representación de la pasión y muerte de Jesucristo, el grupo encargado de ello, en la Basílica de Guadalupe, realiza los últimos ensayos para lograr la mejor reflexión del Viernes Santo. ¡Vete Jesús! ¡Vina! ¡Vete! La del Vecruz es parte aquí en la explanada de Basílica y se hace el recorrido alrededor de la Basílica, por las calles de la Colón. Más de 80 participantes y un centenar de prendas de vestuario conforman la representación y no solamente diálogos aprendidos, sino un trabajo espiritual que en la Basílica se ha tratado de fijar como el eje principal de esta vivencia. Siempre tiene muy buena respuesta. Ya es una tradición el venir a la representación. Hay gente que sí nos ha comentado que año con año vienen y hay otra gente que van iniciándose a venir a ver esta tradición. Mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mi gente habría combatido para que no fuese entregado a los judíos. Pero mi reino no es de aquí. Con cuatro décadas de antigüedad, el Vecruzis de la Basílica Menor es pionero en versión viviente y el primero en representar a Jesucristo fue Aristeo Cerda López a mediados de los años 70, como recuerda su hija. Nosotros acostumbrábamos a ir a México a vivir la Semana Santa con un sacerdote que conocíamos. Íbamos a vivir allá la Semana Santa, los oficios, y allá tendían mucho a la representación del Vecruzis, así como tenemos en Iztapalapa, donde nosotros íbamos se llama Santana Gilotzingo. A raíz de ello, el padre de Maitek hizo que en la Colonia Independencia se viviera con el mismo fervor la Semana Santa y decidió comenzar el mismo a representar los últimos años de la vida de Jesús. Es de aquí, de la calle Jalisco y 2 de Abril, en la Colonia Independencia, de donde partían las procesiones de los primeros Vecruzis hacia la Basílica de Guadalupe, en los que no solo participó don Aristeo, sino también el hermano de Maitek, Jesús Antonio, quien interpretó soldados romanos y otros personajes de la Vía Dolorosa de Jerusalén. El hecho de que dices tú, tu papá fue Jesucristo, entonces por ese hecho tienes tú que dar razón de tu fe, en lo que tú crees, y que si él pudo, muchos más pueden hacerse semejantes a Cristo. Y aunque a Maite dice no haberle llegado el momento de interpretar, por ejemplo, a María, madre de Jesús, y así seguir los pasos de su padre fallecido en 1991, año con año colabora en el vestuario, escenografía, o donde se le requiera, pero sin dejar de participar de la tradición. Y ha sido una grata experiencia de fe para esta colonia, pero igualmente para muchos fieles que vienen de diferentes lugares. Yo los invito a que vengan aquí a vivir el Vecruzis. La invitación al Vecruzis viviente de la Colonia Independencia es para el próximo viernes 25 de marzo, a partir de las 5 de la tarde, en la explanada de la Basílica de Guadalupe, en Monterrey, Nuevo León. Imágenes de Hernán Rojas, Roelo Yervides Tapia, Noticieros Televisa.